¡Opa! ¡Canten ustedes! ¡Acá no sabemos la letra! ¡Aquí es muy fácil! ¡No te digo, no te gusta para mí! ¡No te quieres en la bola de ti! ¡Usted es mi vida, fuiste mi pasión! ¡Usted es mi sueño y mi intención! ¡Todo eso fuiste! ¡Ustedes! ¡Te perdiste! Y ahora sí vamos a jugar esta primera instancia por el cronómetro. Van a tener que responder y arrancamos por tu nombre. Damián. Damián. Querido Damián, yo te voy a preguntar, ¿qué es la secretina? A. Un personaje literario. B. Un rango militar. C. Una hormona. D. Una flor silvestre. C. Una hormona. ¡Correcto! ¡Bárbaro! ¡Acá mi amor! Y ahora sí, bienvenido. Leandro. Leandro, bienvenido Leandro. A vos te tocó. ¿Dónde vivía Dumbo? A. En un circo. B. En la selva. C. En un zoológico. D. En el bosque. A. ¡En el circo! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Bien, Leandro! Y ahora sí, ¿tu nombre? Carlos. Carlos. Bienvenido, Carlos. Ahí, Carlos. Ah, Roberto Carlos es mi amigo. ¡Claro! Momento de preguntarte, ¿cuántos ángulos de 90 grados tiene un triángulo rectángulo? ¡Ay! A. Uno. B. Dos. C. Tres. D. Cuatro. 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 ¡No! ¡No! ¡Triángulo! Uno. Era la respuesta A, la correcta. Gracias. Tenés que desaparecer. Si querés esperarme en mi camarín. André mi camarín. ¡Ay, se escucha! De mi programa y voy. Tu nombre, mi amor. Angélica. Angélica. Ay, como la de Rugras. Me encanta. Te voy a preguntar, ¿cómo se llama el doctor Milagro? A. Moabed. B. Ali. C. Manuel. D. Raúl. La B. Ali. Ali. ¡Correcto! Muy bien, ahí va. Hola. Agustín, mi nombre. Agustín es su nombre y te quiero preguntar, ¿qué postre le da apodo a una persona que cambia su opinión de la noche a la mañana? Tiramisú es la A. B. Panqueque. C. Helado. D. Vigilante. Panqueque. Panqueque, correcto. Perfecto. Y ahora sí, bienvenida a tu nombre. Aldana. Aldana. Aldana, te quiero preguntar, ¿en qué ciudad se disputó el partido de vuelta de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca? A. Asunción. B. Madrid. C. Lisboa. D. Roma. B. B. ¡Perfecto! Ahí, como saben, vinieron afilados. Y ahora sí, tu nombre. José. José. Sí. José, el que... Bueno, basta, no. No voy a decir nada. Voy a hacer un programa cultural, chicos. Claro. Estoy en el momento de preguntarte, el film, la red social narra el surgimiento de qué plataforma. A. Instagram. B. Twitter. C. Pinterest. C. D. Facebook. Facebook. Facebook, pero perfecto. ¡Sí! Estoy floreciendo. Chicas, bienvenida a tu nombre. Hola, ¿qué tal? Romina. Romina. Romina, te quiero preguntar, ¿de qué color es la franja del centro de la bandera de Italia? A. Azul. B. Negra. C. Blanca. D. Naranja. Azul. Azul. ¡Ay, no! Incorrecto. Blanca, era la C. Y ahora sí, mi amor, ¿tu nombre? Andrea. Andrea. Andrea, te quiero preguntar, ¿cuál de estas provincias tiene el mismo nombre que su capital? A. Chaco. B. Buenos Aires. C. Santa Cruz. D. Santa Fe. Santa Fe. ¡Santa Fe! ¡Correcto! Perfecto. Y ahora sí, ¡ay, pero qué elegancia! Paula. Paula. Paula, bienvenida. Paula, te quiero preguntar, ¿cómo se llamaba la perra que fue lanzada al espacio? ¡Oh, mirá! ¡Claro! ¡No, no! ¿Cómo se llamaba la perra que fue lanzada al espacio en 1957? A. Colita. B. Frust. ¡Ay, cómo bien frust! C. Laika. D. Moli. C. ¡Laika! ¡Perfecto! ¡Correcto! Chicos, voy a cobrar porque están usando el nombre de mi perra, ¿eh? Voy a meter el CPI. Te matamos un bello. ¡Ay, estás acá! ¡Ay, gracias! La pusieron el nombre de mi perra, bueno, pero tengo que cofacturar. Y ahora sí, vamos a jugar al cronómetro. Adelante, bombonazo. Ahí está, bienvenido. Tenés que clavarla en 10. En 10. ¡Ay, bienvenido, le digo, si ya has jugado! Tenés que clavarla en 10.00, querido Damián. Si lo lográs, te llevas un fin de semana conmigo. ¡Bombó! Y 10.000 pesos. Si lo clavás en 10.00, te llevas 10.000 pesos. Damián, cuando quieras. ¡Vamos! Vamos, Damián. 10.000 pesos pueden ser tuyos. 10.00. 5, 6. ¡Ay, cerquita casi! Gracias, mi amor. Nos vemos ahora en un ratito. Y ahora sí, Leandro. En 10.00, recordá, cuando quieras, querido Leandro. ¡Vamos! 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias, Leandro. Hola. Angélica, hermosa. Angélica, 10.00. 10.00. Cuando quieras. ¡Vamos! 10.000 pesos. Me encanta cómo me queda este vestido. ¡No! ¡Ay, Angélica! ¡Angélica! Ahora sí, Agustín. En 10.00, querido Agustín, muy elegante estás. Cuando quieras, ¡vamos! ¡Ay, ay, ay, Agustín! ¡Qué lástima! ¡Aldana! ¡Aldana, querida, reiniciaré y en 10.00. Con aquel reiniciás, muy bien. Y ahora, cuando quieras, ¡vamos! ¡Vamos, Aldana! ¡Ay, cómo va a limpiar para brisa! ¡Ay, concentrase! ¡Aldana! ¡Ay, se precipitó! ¡A ver si José puede! ¡Vamos, José! A ver, José, reiniciamos y arrancamos. Cuando quieras, ¡vamos, José! ¡Ay, José, qué mano! ¡Ay, José! ¡Ay! ¡Ay, se pasó por un... ¡José, qué lástima! ¡Andrea! Ahora sí, Andrea, querida, cuando quieras. ¡Vamos, Andrea! ¡Ahí, cómo grité! A ver si Andrea puede. Vamos a ver. Clavarla en 10.00 y llevarse 10.000 pesos. ¡Ay! ¡Ay, qué amor! Bueno, no importa, mi amor. ¡Paula! La última participante de la posibilidad de ganar 10.000 pesos y clava en 10.00. Pero Paulista arrancó el cronómetro, ya vamos en 4, 5... ¡Ay! ¡Acai! ¡10.000 pesos! ¡Vamos, felicitaciones! ¡Qué genia! ¡Qué tontería! ¡Felicitaciones! ¡Te ganaste 10.000 pesos en el cronómetro! ¡Un tiempo! Y ahora vas a tener la posibilidad... ¡Venga, chicos, vuelvan, porque ahora van a tener la posibilidad de ganar! ¡De jugar por 20.000 pesos al más menos! Y ahora, momento de preguntarte a vos, querido Damián. Según el refrán, ¿para qué cosa no está el horno? A, para pollos. B, para pizzas. C, para bollos. D, para empanadas. A. A, para pollos. No, para pollos. ¡Ay, ay, ay! Como que no escuchó. Leandro, momento de preguntarte en qué país queda Transilvania. Casa. ¿En qué país queda Transilvania la tierra de Drácula? A, Bulgaria. B, Rumania. C, Polonia. D, Hungría. B. B, Rumania. ¡Bien! ¡Correcto! Muy bien, ahí como se acomoda. Momento de preguntarte, querido Carlos. ¿Qué es la citronela? A, una planta. B, un sombrero. C, un auto deportivo. D, un mueble de estilo. C. C. ¡No! Es una planta para los mosquitos, para los bebés, ¿no? Me confundió. Ahora sí. Angélica, te quiero preguntar a qué equipo de fútbol lo apodan los tatengues. A, Unión de Santa Fe. B, Colón de Santa Fe. C, Belgrano de Córdoba. Y D, Sarmiento de Junín. Unión de Santa Fe, la A. ¡Pero perfecto! ¡Pero perfecto! Juega, Angélica. Y ahora sí, momento de preguntarte, querido Agustín. ¿Quién fue el gran emperador de los mongoles? A, Gengis Khan. B, Alejandro Magno. C, Constantino de Mahoma. Mahoma. ¡No! ¡Gengis Khan! ¡Gengis Khan, la A. ¡Qué lástima! Y ahora sí, Aldana, te quiero preguntar, ¿cómo se llama el almacenero amigo de Mafalda? A, Guille. B, Miguelito. C, Felipe. D, Manolito. D. ¡Manolito! ¡Perfecto! ¡Correcto! Ahora sí, José. José, te quiero preguntar, ¿en qué provincia está la laguna de Chascomús? A, Buenos Aires. B, Córdoba. C, Santa Fe. D, Santiago de Defensa. Buenos Aires. Buenos Aires, pero perfecto. ¡Correcto! ¡B! ¡Qué inteligentísimo! ¡Con seguridad! Romina, ¿en qué equipo de la NBA deslumbró Michael Jordan? A, Los Ángeles Lakers. B, Houston Rockets. C, Chicago Bulls. Y D, Detroit Pistons. A, A, Los... ¡No! ¡No! ¡Chicago Bulls! ¡Bulls! ¡Ay, bueno! Y ahora sí, Andrea. ¿Qué necesita el Hada Madrina de Cenicienta para darle un carruaje que la lleve a la fiesta? A, un ratón. B, un zapallo. C, un zapato. D, una sandía. Zapato. ¡No! ¡Eso pierde! El zapato pierde la Cenicienta. El Hada necesita el zapallo para hacer el carruaje. ¡Ay, ay, ay! No entendió la peli. Ahora sí, Paula, que ya ganó 10 mil pesos y ahora tiene la posibilidad también, junto a los otros, de jugar por los 20 mil pesos. ¿Quién es el autor del disco El Amor Después del Amor? A, Coti Zoroquim. B, Andrés Calamaro. C, Joaquín Sabina. D, Fito Paez. D. ¿De? Sí. Fito Paez. ¡Sí! ¡Correcto! El Amor Después del Amor. ¡Caibes! ¡Se parezca! ¡Ay, Claudia Puzo! ¡Muy bien! ¡Eso es agudo! ¿Canta o le duele algo? ¡El Amor Después! Bueno, muy bien. Ahí está. Y ahora vamos a jugar más o menos, después de mi momento musical, por 20 mil pesos. Hay cinco cifras y termina en cero, ¿ok? Atento a lo que les dice Jave. Escuchen bien, bien. Arrancamos con Leandro. Cinco cifras, termina en cero. Leandro, ¿cuánto hay en el maletín? Cuarenta mil. Más. Sesenta mil. Más. Setenta y cinco mil. Más. Ochenta y cinco mil. Más. Noventa mil. Menos. E... ochenta y ocho mil. Más. Ochenta y nueve mil trescientos cincuenta. Menos. Ochenta y ocho mil novecientos. Más. Ochenta y nueve mil doscientos. Más. Ochenta y nueve mil cuatrocientos. Menos. Ochenta y nueve mil trescientos. Más. Ochenta y nueve mil cuatrocientos veinte. Menos. Ochenta y nueve mil trescientos cincuenta. Menos. Ochenta y siete... Ochenta y nueve mil trescientos cuarenta. ¡Correcto! ¡José! ¡Qué bárbaro! Muy bien jugado. Les muestro el maletín para que vean. Ahí está. Perfecto. ¡Y es José! Y ahora volvemos a jugar. Si José vuelve a acertar, ya es el ganador y se lleva los veinte mil pesos. Si acierta otro, vamos a hacer después una gran final con José y el que resulte ganador de ustedes. Y ahora sí, cinco cifras terminan cero. Arranca Paula en este caso, porque había terminado José. Arrancas vos. Cinco cifras terminan cero. Paula, ¿cuánto hay en el maletín? Cincuenta mil. Más. Setenta mil. Más. Ochenta y dos mil. Más. Ochenta y nueve mil. Más. Noventa y cinco mil. Más. Noventa y ocho mil. Más. Noventa y nueve mil tres cuarenta. Menos. Noventa y nueve mil doscientos noventa. Menos. Noventa y nueve mil doscientos cincuenta. Menos. Noventa y nueve mil cien. Más. Noventa y nueve mil cuatrocientos. Menos. Noventa y nueve mil ciento treinta. Menos. 99.120 ¡Correcto! Muy bien jugados jugaron bárbaro 99.120 y ahora vamos a definir entre José y Angélica José y Angélica a los otros, muchas gracias gracias por haber venido se van corriendo, van desapareciendo ¡Cuida! Nos invitamos a salir Angélica y José José y Angélica, ¿quién se llevará? ¡20.000 pesos! A ver, 5 cifras, termina en 0 arranca José José arrancas vos, ¿cuánto hay en el maletín? ¡Vamos! 50.000 menos 42.200 menos 30.000 menos 27.000 menos 20.000 menos 15.270 más 17.000 más 18.220 más 18.500 menos 18.450 menos 18.300 más 18.350 menos 18.330 más 18.340 ¡Correcto! ¡Qué bien jugado unos genios! ¡Angélica la ganadora de los 20.000 pesos! ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones querida Angélica! ¡Sean muy bien! ¡Pero muy bien jugado! ¡Y ahora sí! ¡Bienvenida Patricia! ¡Hola Paco! ¡Hola! ¡Felicitaciones! ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Bien! ¡Merviosa! ¿Estás nerviosa? ¡Mal! No, no, tenés que relajarte. Te voy a poner los anteojos. Ah, ponerte los anteojos. Ah, yo también tengo mis anteojos, pero no son los anteojos. Me gustaría hacer un día un programa con anteojos como... Como... ¡Como Vero! Como Vero Lozano o como Mario Donel. ¡Claro! Ahí viene gente. Después me vas a ir contando quiénes son. ¡Claro! ¡Hola, preciosas! Bueno, ¿con qué maletín querés jugar, hermosa? Con el 10. 10. El maletín número 10, Pato. Adelante, Delfi. ¡Ay, bienvenido! ¡Ay, qué altura! Muy bien. Ahí está, Delfi. Bueno, mi amor, acá tenemos maletín número 10 que es con el que vas a jugar y la vaca te lo va a querer comprar. Y ahí tenemos el árbol de la fortuna. Como ninguna llega hasta... Ahí tenemos el árbol con todos, con todos los valores. Vamos a jugar en la primera tanda, vamos a abrir los 6 maletines y siempre conviene que salgan los más bajos para que la oferta de la banca sea más alta, ¿ok? Claro, ok. Venga. ¿Entendiste todo? Sí. Ah, bueno. Estoy como... ¿Cree que sí? Porque yo a veces no soy de explicar muy bien. Ah, ¿sí? Chicos, escuchen. Aprendan, miren de quién se burla. Aprendan. Aprendan, haters. Gater con a gay. Sí, a todos los que me dicen que explico para el traste, aprendan de Patricia. Esto sí que es una participación. Lo podés repetir para una promo y decir siempre entiendo todos los juegos. Gracias a vos, Lizzy. Siempre entiendo todo lo que explicas vos. Genial. Súper genuino. Tendrías que decir Lizzy porque sos capaz de ponértelo de fuerza a cualquiera. A Rosy. Ay, Lizzy. Siempre entiendo todo lo que le explicas vos. Testimonio real. Bueno, ya tenemos la promo, chicos. Momento entonces de arrancar con el primer maripin. ¿Cuál querés abrir, querida Pato? El 26. Bueno, arrancamos arriba, pero tratemos ahora de arrancar de 750 para abajo. No para abajo de millón, millón y medio, dos millones. Para abajo de importe. O sea, tratemos que ese sea el límite para que nos queden en juego las sumas más altas. Siguiente, Maletín. El 17. ¡Bien! Perfecta jugada. 25 pesos. Siguiente, Maletín. El 9. ¡Bien! Siguiente, Maletín. El 2. 2. ¡No! Energía femenina. La recalcamos. Bueno, ahora tenemos X. Energía X. ¡Vamos! Energía. Energía. Todavía queda el millón y medio y los dos millones de pesos. Energía positiva. Por favor, Patricia, que las dos maletines con cuál vamos a jugar. 22. 22. 400.000 pesos. Bueno, estamos abajo del millón, así que por ahora vienen bien flojos, pero bien último Maletín y escuchamos a la banca. Querida Pato, ¿cuál vas a elegir? El 6. ¡6! ¡Bien! ¡Vamos! Perfecta jugada. Bueno. ¡Bien paquita! ¡Teléfono! ¿Qué haces? Dame una ofertita para arrancar. Un numerito para Pato. Está bien, no te peleo. Por ahora no te peleo. Muy bien. Yo arranco tranquilo, ya se sabe. Pato, para que cuando lleguemos a los 2 millones, ahí nos arrancamos los dientes. Pero ahora es una oferta, no sé, una salidita para un viajecito con las amigas a algún lugar. Ojo, porque no me huelen muy económicas las chicas. No, pero esa es otra. ¡Sex and the city! Bueno, pero para algo más o menos, un viajecito lindo armamos, porque la banca te ofrece por ese maletín, Pato, querida, 22 mil pesos. 22 mil pesos es lo que consiguió Moldaski por el maletín número 10, que es tu maletín. A pesar de que arrancamos medio fuerte, todavía quedan los maletines de valores más altos, el del millón y medio y los 2 millones de pesos. ¡Vamos! ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Dos millones! Pero yo tengo la obligación, querida Pato, de preguntarte si por 22 mil pesos hay trato o no hay trato. No hay trato. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buenas, Pato! ¡Buenísimo! ¡Decidida, Pato! ¡Buenas, Pato! ¡Me encantó! Ahora sí, 5 maletines en esta tanda, ¿con cuál vamos a arrancar, querida Patricia? Eh, el 11. Maletín número 11. ¡Bien! ¡Bárbaro! ¡Bien! ¡Muy bien, Bárbaro Pato! Segundo maletín de esta tanda de 5. ¿Cuál vas a abrir? El 20. ¡Bien! ¡Bárbaro! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡100 pesos! Y ahora nos quedan entonces 4, 3, 6... ¿Cuál nos quedan? 3, nos quedan 3. Siguiente maletín, el tercero de los 5. El 1. 1. ¡Sí, señor! ¡Bárbaro! ¡Sí, se va! ¡2,000 pesos! Y ahora sí, hermosa, Pato. Siguiente maletín. 25. Y... ¡Bárbaro! ¡Sí, sí! ¡Bárbaro! 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 ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Qué buen teléfono! ¡Bárbaro, Molda! ¡Bárbaro! ¿Qué haces? Sí, sí. ¿Me enchufó, Pato? ¿Y ahora? Sí. No era para nadie. No era para nadie. No era para nadie. Sí, veo que es un... La vas, la vas, moviendo la flosita. Muy creativa. Sí, sos creativa. En un momento voy a hacer el culiplá. No te va a quedar mal. Te digo, Pato, esto empieza a tomar forma. Sí. La oferta por ese maletín de Pato, querida, 52.000 pesos. ¡Bien! ¡Qué bonito! Bueno, buena suma para segunda oferta. Más de 50 lucas y más de segunda oferta es un montón. ¡Claro! Lo que pasa es que también estás jugando muy bien. ¡Claro! Pero bueno, yo tengo la obligación de preguntarte por 52.000 pesos, querida Pato, Débora, si hay trato o no hay trato. No, Lizy, no hay trato. ¡Eh! ¡Miro más! Me encanta. Esto me está perdiendo a vos, Sueli. ¡Mis! ¡Sí! ¡Sí! ¡El nado sincronizado! ¡No, en la gimnasia! ¡Ay, hablando de acrobacia! Agustín, me dijeron que ha sido esa acrobacia. ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, no te va la prueba! ¡Bajá o pensás de ahí! ¡Ahí voy, Lizy! ¡Atención! ¡No! 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 ¡Ah, bueno! ¡Lo logran en casa! ¡Lo hicieron! ¡Lo logran! ¡Lo logran! ¡Lo logran! ¡Lo logran! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Ahí está Bálvaro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es brutal. ¿Y así bajás la escalera cuando saldes de mis roperos no me quedan que mal Vivar? ¡No! ¡Ay, lo voy a brindicar yo! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¿Está chequeado o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, que ya correte vos! ¡La ambulancia está en la puerta! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Qué necesidad! ¡Ay, pero por qué así? ¡Chicos, no confían en mí! ¡Totalmente! ¡Chicos! ¡Soy sin las caras muy bellas! ¡Ahí va! ¡Los vamos a la guardia del piruvano! ¡No te estoy haciendo! ¡Los vamos a la guardia del piruvano! ¡Lisí! ¡Lisí! ¡Prega, no cric! ¡No! ¡Lisí! ¡Mamacora! ¡Ah, qué boluda! ¡Claro! 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 ¡No, la iglesia es sabia! ¡Miente, padre! ¡Ahí no quería que me vean las uñas! ¡Ay, gracias! ¡Qué amor! ¡Ve a ver lo que te trajo! ¿Tenés otro saltito? Tenemos otro saltito que te puedo enseñar. ¡Ah, bueno! Te lo puedo enseñar. Butterfly se llama. ¡Batterfly! ¡Terminó! ¡Se está calzando! ¡Esto me gusta! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Esto se pone horny! ¡Cuidado! ¡Ahí voy, eh! ¡Ay, ojo! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Me encanta! ¿Y cómo hay que hacer para hacerlo? ¡Con una silla! ¡Con una silla fácil! Le dijeron a ver que te iban a traer una silla. ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Ahí viene! ¡Buenos! 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 ¿De la banqueta te agarrás? Porque tarda mucho para tener... ¡Corran los muebles para hacerlo! ¡Y listo! ¡Para arrancar! ¡Buenos! 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 ¡Está rayando el parqué! ¡No lo rompís! ¡Los vecinos! ¡A ver quién más! ¡Los vecinos están! ¡No me puedo... ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Buenos! 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 Porque no me... ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¿Y otro más? ¡Muy bien! Y después tenemos una vertical a fuerza. Chicos, por favor. Totalmente articulado. ¡Ay! ¡Quédate! ¡Ay, eso se llama... ¡Malacuina o no! ¡Ay, cuidado con la palabra! ¡Fuerza de brazo! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No, Lizzy! ¡No! ¡No, Lizzy, no! No, Lizzy, no. El formato, Lizzy. Repárate. Vaya como, me están mirando de Estados Unidos esto. Esto en Estados Unidos no lo ves. ¡Ay, te temes! ¡Tenela, tenela! ¡Tenela! ¡Medalla de oro! No abrí las piernas porque no quería dar la luz acá. ¡Echalón, Lizzy, es argentina! ¡Ay, la silla! ¡No! ¡Qué asusta que duerme! ¡Ay, qué escapaz! Tiene RT, no pasa nada. Están todos con RT. ¡Ay, me encantó! ¡Ay, se me bajó la mamá! ¡Impresionante! ¡Ay, soltate de atrás! ¿Qué haces? ¡Qué le pasa! Hoy está, hoy está así de... Pato, hoy es unidad así. ¡Es inimputable! ¡Es justo, Pato! Ahí está, ahí está acomodada. ¡Estamos! Bueno, bárbaro, Pato. ¡Volvemos a trato hecho! ¡Pato, patito! Vamos a abrir cuatro manetines. Vení, muy bien. Me encanta. ¿Con qué número vamos a arrancar? ¡Quince! ¡Quince! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, vamos! Está bien, está bien. Está muy bien. Siguiente maletín. El siete. ¡Due! ¡Pero ciento mil! Fuerte. Un golpe fue, pero bien todavía, porque sigue el millón y medio y los dos millones de pesos. ¡Eso! Siguiente maletín. Nos quedan dos. Vamos por el siguiente. El doce. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Qué bad ha dicho! ¡Ochenta y un pesos había visto de acá! ¡Un peso! ¡Perfecto! Último maletín de esta tanda. Y volvemos a escuchar a la banca. Había dejado flores. Eh... Diecinueve. ¡Acá! ¡No! ¡Quincientos mil pesos! ¡Sale! ¡Ahora, voy ahí! Bueno, bien, tranquila, porque todavía queda un sonido de los congresores de pesos. ¡Suena el teléfono! ¡Hola! Voy a su encuentro. Sí. Subímelo un poco más, porque los dos palos todavía no salieron. Claro, es verdad. Es verdad. No sé, es como si tuviera... Ahí está. ¿Qué estás? ¿Cómo te cuesta, eh? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Vas a empapelar la casa? ¿Plata? ¿Qué dijo? Sigue subiendo esto, Pato? Estoy contento. ¡Vamos! Vamos avanzando. ¡Qué alegría! A pesar de estos maletines, se puso miserable, pero aflojó al final. Le cae bien, Pato. Sí. Por ese maletín, Pato, querida, la banca te ofrece 77 mil pesos. ¡Sí! 77 mil pesos, querida, Pato. Un montón de plata. Tercer oferta, ¿no? Sí, tercera oferta. Tercer oferta. Ya estás en la puerta de las seis cifras. Perfecto. Y arriba de los 77 mil pesos tenemos el de 200 mil, el del millón y medio y los dos millones de... ¡Eso! ¡Millones! ¡Millones! ¡Dos millones! Vamos, vamos por los dos millones, dice. Ahí está. Yo tengo la obligación de preguntarte si por 77 mil pesos hay trato o no hay trato. No, Lizzie, no hay trato. ¡Vamos! ¡Pero qué decidida! Muy bien, ¿cómo está de decir? Mira, Pato, la está rompiendo. Me encanta con esa velocidad y ahora sí. Sí. Ha llegado el momento de la próxima tanda. Tres maletines, querida Pato. ¿Con cuál vamos a arrancar? El tres. Tres. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No me la conté, Inés! ¡No! Bueno, a no desesperar y vamos con todo por el millón y medio de pesos. ¡Bravo! Concentrémonos en el millón y medio de pesos, por favor. Sigue el próximo maletín y no nos distraigamos. Nos quedan dos maletines de esta tanda de tres antes de escuchar a la oferta de la banca. ¡Ay! El ocho. ¡Doscientos mil pesos! Bueno, perfecto. Último maletín antes de escuchar a la tanda. ¡Tanca! ¡Cinco! ¡A la banca! ¡Se está vendiendo un país! ¡De la banca se dice tanca! ¡Cinco! ¡Setenta y cinco! ¡Buenos pesos! ¡Muy bien! ¡Estamos bien! ¡Tenemos el medio de pesos aún! ¡Y ahí suena el teléfono! ¿Y? ¿Qué pensaste? Sí, bueno. Pero dejamos el del palo y medio libre. Ese es nuestro objetivo. Ah, mirá vos. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Por ese maletín. Pato la banca te ofrece sesenta y un mil pesos. Sesenta y un mil pesos. Bueno, bajó, pero no mucho. Así que bajó un poquito teniendo en cuenta el golpe que hemos recibido con los dos millones. Claro. Pero bueno, ahí todavía hay mucha plata en juego. Y yo quiero, porque tengo la obligación de preguntarte, querida Pato, si por sesenta y un mil pesos hay trato o no hay trato. No hay trato. No hay trato. ¡Viva nomás! Yo no me la veía venir. Sí. Decidida. Me encanta. No es una activa para nada. Eso. Ahora sí. Momento de seguir jugando. Vamos a elegir dos maletines, querida Pato. Y vamos a escuchar a la vaca. Un millón y medio en pesos en juego. Vamos. ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! Chicos, yo me corrija todo el tiempo. ¿Qué pasó? Me están haciendo señas con un millón y medio en pesos en juego que dice la gente no está aputando. El orden de los factores no hace los productos. Pero ¿cómo se dice? Un millón de pesos. Un millón de pesos en juego. Un millón y medio. de pesos en juego. ¡Dale! Guardar cómo. Quedó esto. Un millón y medio. ¡Un millón y medio! Dos maletines, querida Pato. ¿Cuál vas a elegir? No lo puedo creer. El 14. El 14. Maletín número 14. Escúchame, Agustín. Abre tu maletín. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Me gusta la energía de Agustín, ¿eh? Vamos. ¡Ja, ja, ja! Ay, Dios mío, Dios mío. Chicas, algo me dice que todos se van a tener que tomar vacaciones. El programa va a dar un cuelco. ¡Oh, qué! Bueno, siguiente maletín, hermosa, Pato. 18. 18. Y volvemos a escuchar a la banca. Agustín. Sí. Agustín, hermoso. Abre tu maletín. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Perfecto, Patito! Muy bien. Muy bien. ¡Una ronda! Así es. Pato de la gente, la que queríamos. Esta Pato la que... ¿Ves? Subímelo un poco más. Dejame festejar, que te molesta. Tú sabes que... ¿Ves? No era tan difícil. ¿Qué dijo? ¡Pato! ¿Qué dijo? Qué lindo este partido. Sí, está bárbaro. Se vestido está bárbaro. Te pega con todo. Llegamos a un momento de este programa que me encanta. ¿En serio? ¡No me digas! Este no quería, pero lo empujé. Ahí. Pato, estamos en las seis cifras. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Seis cifras! Me encanta este momento, amoldazis. ¡Ay, ay, ay! Te digo igual, hablando como vendedor por un momento, este vestido te queda a vos. ¡Ay, qué lindo! A vos te queda bien, es un color difícil. Es un color difícil. Acá lo que da es... Pero Javi te dijo barrio hoy. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Qué? No, Javi. Me queda divino, ¿no? Me encanta me gustar la idea de la televisión. ¡Vosa! Te estiliza, te da prestancia. Sí, no es prestado, no es mío. Bueno, vamos a la oferta, dejamos donde estamos. Llegamos a las seis cifras, Pato, temprano estamos en las seis cifras y tengo el honor de comunicarte que por este maletín la banca te ofrece 100.000 pesos. ¡Gracias! 100.000 pesos es lo que ofrece la banca. Buena cifra, mucho dinero. Pero ¿sabés qué pasa? Es que está el millón y medio de pesos en fuego aún. Por eso, 100.000 pesos es mucha plata, es verdad. Yo tengo la obligación, hermosa, Pato, de preguntarte si por 100.000 pesos hay trato o no hay trato. No hay trato. ¡Ey! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Pare, sigue, sigue! ¡No, pare, sigue, sigue! ¡No, pare, sigue! ¡No, pare, sigue, sigue! ¡No, pare, sigue, sigue! ¡Le vayas, levántese a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Va a bailar! ¡No, pare, sigue, sigue! ¡No, pare, sigue, sigue! ¡No, pare, sigue, sigue! ¡No, pare, sigue, sigue! Un maletín y vamos a escuchar a la banca. A partir de ahora empezamos a jugar un maletín y escuchamos a la banca en caso de que no haga trato. ¡Aún hay un millón y medio de pesos en juego! ¡Vamos, vamos! ¡Un millón y medio! ¡Un millón y medio! ¡Vamos, Patito! ¡Patito, concéntrate! ¿Qué maletín vas a elegir? ¡16! ¡16! ¡Muy segura, ya convencida! ¡Ahí va Michelle! ¡Michelle, preciosa! ¡Abrí tu maletín! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué lejos! Pronto equiparla. En euros quiero la oferta. En euros. Quiero dólares. Quiero otras monedas. O sea... Ah, perfecto. Estás duro para alargar, ¿eh? Estás de cuenta, ¿no? ¿Pero por qué? Estás... Sabés que da para un poco... ¡Ay, están chiquitísimas! ¿Qué dijo? Seguimos subiendo. Por ese maletín. La banca te ofrece, Pato, querida. ¡133.000 pesos! ¡133.000 pesos es lo que ofrece la banca! Ahora, ¿cómo es el tema? Pato, preciosa. Esto es así. Si vos ahora no haces trato por este importe, abrimos un maletín más. Y si lográs abrir un maletín debajo de 133.000 pesos, golazo, porque esto es una fiesta. ¡Claro! Pero ahora tengo la obligación, Patito, de preguntarte si por 133.000 pesos hay trato o no hay trato. No hay trato. ¡Pero, pero cómo es! ¡Sí, mamá! ¡Qué decidida! No lo duda, no consulta, no nada. ¡Va al frente! ¡Va al frente! ¡Claro! Ahora la entiendo. Es una leona, es como yo, una leona, mi amor. De todas las reinas. Patito hermosa. Vamos a elegir un maletín más. Concentrate, nos queda allá arriba de todo el 21. El 23 y el 24, es donde más maletines hay. Y después solamente queda el 13. Ahí están todas esas cifras y también tenemos el 10. Si tenemos la fe y la esperanza de que el millón y medio está en el 10, es un golazo. Pero ahora vos te vas a concentrar y me vas a decir, ¿qué maletín querés abrir? El 21. El 21. Maletín número 21. Está bien. Faltó una R. Número 21, Martín. Abrí tu maletín. ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Besos el carnaval cariocas! ¡Besos el amor! ¡Besos el amor! ¡No dejes que en la vencia! ¡Llego el bombón! ¡Del chocolate morena! ¡Feliz su amor! ¡Llego mi cena! ¡Llego el bombón! ¡Se picó la ría! ¡Está arreglada! ¡Feliz su amor! ¡Llego la nena! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡Se baila toda la pista! ¡Llego la nena! ¡Llego el bombón! ¡Ya se viene la mesa de dulce! ¡Cuidado! ¡Nos deja Metro Cuadrado sin bailar! ¡Mira cómo comiste de arriba! ¡Llego la nena! ¡Llego el bombón! ¡Llego la nena! ¡Llego el bombón! ¡Llego la nena! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡Corte la música, chicos! ¡Chicos, acapella! ¡Llego el bombón! ¡Llego la nena! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡De chocolate con la mamón! ¡Ahora un poco más heavy! ¡Dale! ¡Ya! ¡Llego la nena! ¡Llego el bombón! ¡De chocolate! ¡Con música, maestra! ¡Vamos! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡Deste mundo de los toros! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡Llego la nena! ¡Llego el bombón! ¡De chocolate! ¡Llego la nena! ¡Llego el bombón! ¡Grande, mi chel! ¡Llego la nena! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! ¡Llego el bombón! Una fiesta, no se armó una fiesta porque estamos con mucho dinero. Sabemos que tenemos mucho dinero. Así que... No, no, me lo subís, amigo. ¡Opa! ¿Por qué te corto? Mirá cómo tocó. ¡No! ¿Quién te está cortando? ¿Quién te está...? No se escucha. Se cayó la señal. Ay, estás mejor. Cómo me gusta cuando... ¡Ah, me gusta! Por ese maletín la banca te ofrece. Escuchá, ¿eh? ¡249.000 pesos! ¡Opa! ¡Vamos, Pato! ¡249.000 pesos es lo que te ofrece la banca, querida Pato! ¡Ay, Pato, hermosa, qué decisión! ¡Ay, 200... ¡Casi 250.000 pesos! ¡249.000 pesos! Aún está el millón y medio de pesos en juego. Si vos no haces trato por 249.000 pesos, abrimos nuevamente un maletín. ¡Una más! ¡Ay, y si no sale el del millón y medio, esto explota! ¡Bum! Pero bueno, también hay que entender que 249.000 pesos es un montón de plata sobre todo cuando uno... ¡Ay, tenés que hacer los arreglos de la casa y te cuesta hacer ahorrar! ¡Yo tengo la obligación de preguntarte, querida Pato, si por 249.000 pesos... ¿Hay trato o no hay trato? Muy bien. Atención, le dijo que no a 249 mil pesos y ahora va a elegir un maletín nuestra querida amiga Pato. Y si no sale el del millón y medio de pesos, agarrate Catalina. ¡Ay, me fue! ¡Pato! Ay, Dios mío, Eli, ¿querés el maletín 23, el 24 o el 3? El 23. ¡23! ¡Martina! Ay, Dios mío, maletín número 23, Martina, querida. ¡Abrí tu maletín! ¡No! ¡No, no! ¡Un millón y medio de pesos! ¡Dios mío, por qué! ¡Ay, teléfono! ¡No, no! Está bien. Un poquito para el remis. Bueno. ¡Dijo! ¡Ay, Dios! La banca ofrece por ese maletín 22 mil pesos. 22 mil pesos es lo que ofrece la banca. Y bueno, como es lógico, ahora el maletín con más dinero tiene 50 mil pesos. Y yo tengo la obligación, Pato, hermosa, de preguntarte si por 22 mil pesos hay trato o no hay trato. No hay trato. Pero no hay trato, dice. ¡Perfecto! ¡Sí! Vamos a elegir un maletín, querida Pato. ¿Maletín 24 o maletín número 13? 13. Ahí sube Eli, preciosa. Eli, querida. ¡Abrí tu maletín! 25 mil pesos. Está bien, está bien. Vamos, muy bien. Está bien. Perfecto. Ahí está, teléfono. ¿Me quedan 50 lucas directo? No, bueno. ¿Cuánto es? ¡Ay, de a poquito! ¿Qué dijo? Estamos ahí, Pato, seguimos ahí. Sí, por ese maletín, el número 10, Pato, querida. La banca te ofrece 25 mil pesos. 25 mil pesos es lo que ofrece la banca, querida Pato. Yo tengo la obligación primero de preguntarte si por 25 mil pesos hay trato o no hay trato. Sí. Dale, hay trato. ¡Cuate! ¡Ey! Claro, para mí tiene razón, rechazando 250 mil pesos. Vamos a fondo con todo. Me encanta, me encanta. Ay, Patito, querida. Bueno, ahora se define. ¿Te quedás con el maletín número 10 o lo querés cambiar por el maletín número 24? No, no, no. No cambia. Se queda con el maletín número 10. ¿Querés ir con las Déboras? ¿Querés ir allá con las Déboras? ¿Sí se abraza? Necesito un abrazo, chicas. Dios mío, qué nervio. ¡Abrácenla! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si Pato esta noche se lleva 250 pesos o 50 mil pesos. Hermoso juego de Pato. Y ella, hoy en Trato Hecho, se lleva... ¡50 mil pesos! Agus, por favor, abrí tu maletín. Ahí está ya mi número de maletín, 250 pesos, para que quede claro. Felicitaciones, Pato Hermosa. Y conmigo ahí, que de chicas estuvieron fantásticas. La verdad que nos divertimos un montón. Gracias, Moldaki. Gracias, Javi. Gracias, chicos. Programón. Tuviste, Bárbara. Nosotros los dejamos en buena compañía, como siempre. Y nos reencontramos en el próximo trato Hecho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!